Esta botella para mí es mi felicidad. Estoy enamorada de esta botella porque para mí es vida. Para mí es fuente de trabajo y poder desarrollar la labor social que tanto me gusta. Es hija de un hombre que dedicó su vida al reciclaje. Carmen Mateo es una ingeniera industrial que con mucho esfuerzo logró hacer realidad el sueño de su padre. Fundar su propia planta de reciclaje, donde no solo contribuye con el cuidado del medio ambiente, sino también ayuda a personas en estado vulnerable. Una inspiradora historia que se la contamos a continuación. Creció entre botellas descartables y cartones, entre materiales que suelen desecharse, pero sus padres le enseñaron cómo podía darles un nuevo uso. Desde pequeña aprendió de ellos que entre todo lo que aparentemente no sirve o no se toma en cuenta, pueden hallarse elementos con gran valor. El reciclaje es su trabajo, pero también se ha convertido en la gran oportunidad para recuperar las vidas de quienes aquí encontraron la posibilidad de volver a empezar de nuevo. Hemos llegado a la zona de Pachacútec, en Ventanilla, donde se encuentra ubicada esta planta de reciclaje TICA, para conocer a la dueña de este local, la señora Carmen Mateo, quien nos va a contar cómo y con quiénes trabaja en este lugar. Hola, estimado, ¿cómo estás? Bienvenido a TICA. Ponte la mascarilla por seguridad. Hay que colocarnos entonces la mascarilla. Bienvenido a TICA, Pachacútec, Ventanilla, para conocer la planta recicladora de acá. Perfecto, vamos a conocer entonces este local. TICA es una empresa que acopia y procesa material reciclable. Al mes produce 150 toneladas de plástico prensado que volverá a ser usado para elaborar diversos productos. Todos los días recibe cargas que llegan de distintos sectores de Pachacútec y de zonas aledañas. Este camión viene de un condominio, de un condominio acá de Ventanilla, que se llama el condominio acá de las casuarinas, enseñándoles a ellos que reciclen. Ellos antes no reciclaban, solamente lo mandaban al relleno. Entonces, ellos reciclan y por este reciclaje ellos tienen un bono, ¿no? Algún dinerito que les ayuda para las áreas comunes. Para ponernos en contexto, es importante entender la magnitud del problema. En el Perú producimos más de 20 mil toneladas de basura al día. Imagínense cuatro estadios nacionales llenos de desechos. Al año producimos más de 8 millones 500 mil toneladas de residuos, ¿no? Aunque muchos de ellos, probablemente un 77.6% tienen un potencial de aprovechamiento, es decir, podemos incorporarlo en una cadena de reciclaje. La planta de Carmen pertenece a esa cadena de reciclaje. Ella nos muestra sus instalaciones y los procesos que deben seguir para recuperar el polietileno de tereftalato, o PET, como se le conoce al plástico que puede reutilizarse para otros propósitos. Este material que llega no puede ir con las botellas, porque es un material contaminante. Entonces lo tendremos que separar, igual que estos envases de acá, ¿no? De nosotros también son otro tipo de material. Lo separamos para después que esto vaya a otro proceso. Y en la paja no se pueden demorar mucho. Ella nos da una breve instrucción para diferenciar los tipos de plástico. Su personal hace una rápida selección en este depósito. Mira, este de acá lo conocemos como fil. Es fil de color, fil blanco. Y el de acá es un material, este de acá es material plástico duro, un plástico polipropileno, se le conoce como propileno. El de acá es un poliestileno, son los envases de helado, que también se utiliza para hacer escobillas, algo, ¿no? Y el de acá, el polipropileno, es para hacer los baldes, las tinas. Quien hace la separación de las botellas con gran destreza es Carlos, su esposo, el que la acompaña en cada desafío que se plantea. Carlos es mi esposo, el que me ayudó en esta aventura para formar tica. Él es mi brazo derecho, el que me ayuda. Él es el que crea acá las cosas, ¿no? Él es el creador de acá de tica. Él hace las máquinas, mejora. Tiene una creatividad muy grande. Ambos están involucrados en todas las actividades de la planta. Sí, tanto a él, ¿no? O sea, si algún día él se enferma, yo puedo reemplazarlo. Como yo también me enfermo, él también me puede reemplazar a mí. Ambos dirigen esta planta que da trabajo a 15 personas que por diversos motivos no tuvieron oportunidades en otras empresas. A la mayoría los encontramos en la zona de la faja de selección, el último filtro donde escogen las botellas que serán llevadas a la prensa mecánica. Las botellas que vienen a veces bebidas hidratantes, a veces le meten cañita, palito, separar los materiales más chiquitos que tienen en raya, que son separadas por diferentes... ¿Le quitan la etiqueta? Sí, le quitan la etiqueta porque son etiquetas que están contaminadas. Son materiales que van de frente, limpio. De esta labor se encargan operarios como Claudio, que a sus 60 años todavía es el sostén de su familia gracias al reciclaje. El reciclaje le dio esa oportunidad de que él viva. Él trabajaba en su casa cuidando a los hijos y su esposa se fue a trabajar cama adentro. El reciclaje le dio la oportunidad a que él construya su casa, destruya su último hijo y le ponga una tienda a su esposa. Ya no trabaja en casa, en cama adentro. En esta planta hay siete personas de la tercera edad que tienen la facilidad de trabajar en horarios flexibles. Ellos no tienen un horario de entrada y salida porque son de la tercera edad, pero cuando ellos están en su horario de trabajo, puede decir que se produce más de lo que se produce normalmente en las ocho horas, porque ellos aman su trabajo, quieren su trabajo. Carmen y Carlos siempre destacan que esta empresa es un negocio que camina porque todos están comprometidos con la visión social que tiene TICA, una vocación solidaria que la señora Andreana se encargó de inculcar a su hija. Está mi madre también, ella está metida porque es una paciente psiquiátrica, sufre de depresión, de todo, y aquí se siente útil, es feliz. Ella ya a las cinco de la mañana se levanta para venirnos acá temprano. Por ellos he trabajado duro, pero siempre yo si les decía, tienen que cumplirme lo que yo digo en sus estudios, no faltarle cumplir con las tareas, llegar temprano en colegio, en universidad, así. Ella y don Silverio, quien hace cuatro años dejó de existir, son los responsables de que hoy Carmen dirija esta planta. Soy profesional, soy ingeniera industrial, como mi mamá quiso, y soy recicladora como mi papá quiso. La familia Mateo logró superarse a base de arduo y duro trabajo. El éxito que consiguieron lo comparten con su comunidad. La solidaridad es un valor importante en esta empresa. Soy hija de recicladores, y como hijo de recicladores estamos aquí, estoy aquí, haciendo no solamente yo creciendo, también creciendo, ayudando a mi comunidad. Los primeros beneficiados son las personas que trabajan con ella, recicladores que le proveen el PET, que se procesa aquí. Le cumplimos el sueño a un hijo de un reciclador. Vemos la necesidad que tiene este niño, porque acá viven muchos recicladores también que trabajan en la calle con sus hijos. Es un alma humanitaria que también creó una ONG, dedicada exclusivamente a atender las necesidades básicas de las mascotas. Solo tienes que llevar botellas de plástico, vidrio, metal u otros materiales de reciclaje, y canjearlos por servicios de atención veterinaria. Hacemos las campañas de reciclaje nosotros. Cambiamos de esterilización, vacunas, baños, por reciclaje. Eso lo hacemos mensualmente. El año pasado esterilizamos a 160 perritos con reciclaje. En su casa tiene seis perros que rescató de las calles, y en la planta de reciclaje mantiene a 11 canes que también fueron abandonados. Juegan, corretean, andan, hacen de todo, ¿no? Y acá los operarios tienen la compañía de estos animalitos. Sí, claro. Cada animalito tiene un nombre de un trabajador, en honor a ellos, ¿no? Tenemos a Mario, Marito, Abril, Abril, Luz, Blanca, Claudia, como Claudio. Tenemos a todos. ¿Ella, por ejemplo, cómo se llama? Ella se llama Blanquita, él es Mario. Abril tiene 13 años y es la mayor. Lidera el grupo desde lo alto de la planta. Ella se salvó de ser sacrificada porque sus ladridos molestaban en el condominio donde vivía. Todos son hembras porque las hembras menos que la gente, no sé, pero son los más amorosos. Todos son hembras y todas son esterilizadas, menos las chiquitas que han llegado recién. Todas están en busca de un hogar que pueda acogerlas. Familias que estén dispuestas a darles el cariño que Carmen y sus colaboradores les brindan en este lugar. ¿En algún momento ya algunas de estas mascotas que usted las ha tenido acá en la planta ya han sido entregadas en adopción? En adopción. A buenas familias que le hacemos chequeo para que si están tratados mal, bien, bien, ¿no? Si están tratados mal, lo recuperamos y nos lo volvemos con nosotros. Acciones que se pueden hacer realidad gracias al respaldo de Aprenda, una compañía que apoya proyectos como TICA para promover el desarrollo de la comunidad. Empezamos con 110 toneladas, estamos fermentando con más de 150 toneladas. Antes tenía un solo comprador, ahora tiene más de dos compradores. Entonces, este tema de articulación comercial, ¿por qué ha mejorado la calidad de su producto? Esto era feo. Entonces, no era feo, sino que trabajábamos, pero no tan ordenados como estamos trabajando ahora. Cuando llegó Reciclese, ¿no? Gracias a Reciclese, Aprenda, a Coca-Cola, tenemos los techos. Gracias a ellos pude salvar también mi camioncita que está afuera. Una botella de plástico que muchas veces algunos malos ciudadanos arrojan a la vía pública puede generar una gran cadena de desarrollo que es capaz de beneficiar a las personas y a nuestro entorno. Estas actividades también fomentan un trabajo digno, ¿no? Que incorpora una serie de actores como los recicladores o recicladoras que finalmente son quienes ayudan también al proceso de descontaminar nuestro entorno donde vivimos cotidianamente. Cada uno de nosotros podría ser parte de este ejemplar movimiento si aprendemos a seleccionar los productos que desechamos. Por ejemplo, las botellas, ¿no?, de plástico, de aguas rehidratantes, gaseosas, de agua mineral, que comúnmente se usa. Tenemos también botellas de vidrio, las cajas de tetrabric, que normalmente se venden lácteos o de repente refrescos. Tenemos también papel y cartón, ¿no?, tenemos las latas. Campañas como Recicla Ya del Ministerio del Ambiente brindan información adecuada para empezar a gestionar nuestros residuos desde casa. Ahora sabe todo lo que se puede conseguir con un envase que se arroja a la basura. Aunque para usted no represente mayor valor, para personas como Carmen son parte esencial de sus vidas. Esta botella para mí es mi felicidad. Estoy enamorada de esta botella. ¿Por qué? Porque para mí es vida, para mí es fuente de trabajo.